En el municipio de Sonzón se han venido presentando algunos incidentes con animales considerados potencialmente peligrosos. Uno de estos incidentes se presentó en el barrio Fátima, donde un perro con esas características atacó a otro de menor tamaño, ocasionándole lesiones de consideración. Este mismo animal, en el mismo instante en que ocurría la pelea, su dueño intervino y también fue agredido por él. Este no es el primer caso en el que se involucró este animal. Hace poco también agredió a una perra, causándole heridas en el cuello. También a otro perro de una finca cercana al barrio. Y ahí se evidencia que el perro no carga su respectivo bosal ni su tradilla. Entonces sería como hacerle un llamado a las autoridades para que intervengan en este caso. Sabiendo que ese perro es peligroso, no entiendo por qué lo dejan salir así, porque puede ser un niño, puede ser otro perro. Entonces sería como para que no hagamos caso mismo ante estas cosas que están pasando. Consultado frente a este caso, el intendente Willington Rodríguez, comandante de la estación de la policía de Sonzón, brindó la siguiente información con relación al procedimiento realizado por el personal adscrito al cuadrante de policía. En primera instancia, el propietario del animal aduce que el perro es de la calle, que no es de su propiedad, pero por información de los vecinos, se establece que realmente el perro es de este sujeto, de esta persona. En primera instancia, se hace la aplicación del Código Nacional de Policía, por el comportamiento contrario a la convivencia, toda vez que este señor tenía el animal sin las medidas de seguridad correspondientes, en este caso no portaba el bosal. Cuando el animal se llega a un diálogo con las partes, el señor a última hora decide hacerse responsable de la situación del animal, hace el pago de los gastos por parte de veterinarios y queda en conciliación esta situación entre las partes, gracias a la acción de la policía, donde se establecen los parámetros para buscar la responsabilidad en este caso. Si el animal es reincidente en la falta, se haría el procedimiento de quitarle el animal y dejarlo a disposición de las autoridades competentes, en este caso sería la autoridad de Sarima. Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de situaciones a la línea del cuadrante 321-841-2620.